Hay algo que todos debemos hacer, salvar nuestra familia. La palabra de hoy es salva tu familia, póngala ahí, salva tu familia. Escúcheme bien, vamos a empezar por el final hoy día, póngale el segunda de Pedro 3, 9, dice ahí, el Señor no retagra su promesa, la promesa de salvación, Jesús viene por segunda vez. ¿Cuánto dicen amén? El día del Señor viene, todo tiene su inicio y todo tiene su fin, hay un fin del mundo que es el inicio de nuestra redención, amén. Si usted es cristiano y cree que Él resucitó, ¿cuántos creen que Él resucitó? Que Él vive. Él viene por segunda vez y viene a llevar a su iglesia, amén. Entonces, algunos dicen, pero ya pasó 10 años y no pasa nada. Ahí dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tandanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Escúcheme bien, la promesa no se retarda, lo que pasa es que Dios tiene paciencia para que ninguno de tu familia perezca. La promesa está ahí, la promesa se cumplirá. Antes de que nos vayamos, tú y tu casa serán salvos. Es una promesa de Dios, se va a cumplir, pero nosotros debemos enfocarnos en nuestra familia también. A veces nos enfocamos mucho en los vecinos, en los demás, pero ¿sabe por qué Dios tiene paciencia? Más que por todo el mundo allá afuera, Él tiene paciencia para los hijos de Dios, su familia sea salva. Entonces, diga conmigo, yo y mi casa nos vamos al cielo, amén. Entonces, hoy tenemos que hablar de salva tu familia, no es que se está tardando el fin del mundo, sino que Dios en su paciencia no quiere que ninguno de tu familia perezca y se quede. Hoy tenemos que dejar de pensar un poquito en nosotros mismos, pensemos en nuestros seres queridos, pensemos cómo traer sanidad, cómo traer salvación a sus vidas. ¿Cuántos quieren saber? Y queremos aprenderlo hoy a través de la vida de una mujer increíble, Rajab. Esta historia que le voy a leer en la Biblia, son 10, 12 versículos, pero esta es la historia de una mujer que aunque su pasado fue de prostitución, qué tremendo pasado, de inmoralidad, un pasado doloroso a través de la vida de Rajab. La historia de esta mujer, que a pesar de su pasado se volvió a Dios y salvó su familia. Imagínense, todos cometemos errores, todos pecamos y tu pasado no te inhabilita para salvar tu familia. Amén. Entonces, en el mundo tenemos, nos dicen, salvemos del planeta, ¿sí o no? Salvemos las ballenas, salvemos del polo norte, pero ¿por qué no salvar nuestra familia? Además, un gobierno no puede salvar tu familia, tú puedes salvar tu familia. Deja que el gobierno salve el mundo, yo que se sabe la tierra, la tierra madre, dicen. No es tierra madre, es Dios del Padre, todopoderoso, que hizo la tierra. Deja a los científicos ahí, si llega, si no llega, el calentamiento, bueno, pero hay algo que solo tú puedes hacer, que ningún gobierno, ninguna ciencia puede hacer, es salvar tu familia. Por un momento yo te voy a pedir hoy, deja de pensar en ti mismo, piensa en tu familia, no los juzgues más, ¿me entiendes?, ¿me entiendes?, sálvalos, deja que Dios te use como instrumento de salvación. Entonces, a través de esta vida, de la vida de esta mujer que es Rajab, queremos entender cómo Dios a través tuyo puede salvar tu familia, porque si lo hizo a través de Rajab, lo va a hacer contigo, Dios no hace excepción de personas, ya te has vuelto a Dios y ahora, ¿cuántos quieren salvar su familia?, sigamos las instrucciones de Dios, que están en su palabra, amén. Entonces, tu obediencia y tu fe en este Dios va a llevar a tu familia a salvación, la salvación es necesaria, no sólo para este tiempo, la anterior vez vimos la inmoralidad, el anterior domingo, la inmoralidad de estos tiempos, la suciedad en vez de la sociedad de estos tiempos, se ha legalizado el pecado, lo malo pasó a ser bueno y lo bueno pasó a ser malo y lo que es familia pasó a no ser y se presentó otras opciones de familia, eso se llama pervertir la sociedad, pero toda esa inmoralidad, perversión que escuchamos hoy, ¿sabe por qué es la causa principal de esto?, para que los que no son salvos en tu familia no quieran ser salvos y para que los que son salvos pierdan su salvación, así de sencillo, Dios es simple, por eso levantamos muros del domingo anterior, ¿cuántos estuvieron ahí?, si no escuchó el domingo anterior debe escuchar, amurallando, así era, amuralla a tu familia y hoy vamos a poner nuestro enfoque entre los que todavía no son salvos para que sean salvos, estamos en el mes de la familia y algo grande va a pasar en la tuya, ¿cuántos lo creen?, dale un aplauso, amén y amén. Entonces dice en Josué, Josué 2, le voy a leer hasta el versículo 12, la historia de Rahab, Josué hijo de Nun envió desde Sitín dos espías secretamente, diciéndoles andad, reconocer la tierra y a Jericó y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y pasaron por allí y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra, entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa porque han venido para espiar toda la tierra, pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido, dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí pero no supe de dónde eran y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, estos hombres se salieron y no sé a dónde han ido, seguirlos y a prisa y alcanzarlos, mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos del hino y tenía puestas en el terrado y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los babos y la puerta fue cerrada después que salieron los dos perseguidos, los perseguidores antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo a los dos espías sé que Jehová os ha dado la tierra, oye esa lucidez no porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo ese Jehová, ese tu Dios abre mares, nadie lo puede hacer solo tu Dios entonces delante de vosotros cuando saliste de Egipto y lo que habéis hecho a los reyes, los morreos estaban al otro lado del Jordán, a Cejón y a Oh que eran reyes poderosos a los cuales habéis destruido o sea era un Dios que no le paraba a nadie y ella lo entendía ¿cuántos entienden? a Dios no le para nadie solo hay un Dios ese es nuestro Dios no hay otro Dios y Jehová es nuestro Dios y ella comenzó a entender que el Dios de los judíos, de los israelitas es el único Dios y comenzó oyendo esto dice ha desmayado nuestro corazón cuán poderoso el Dios de ustedes ha desmayado nuestro corazón ni ha quedado más aliente en hombre alguno por causa de vosotros mira lo que dice porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos abajo en la tierra que tremendo ¿no? ella sabía un Dios todopoderoso levantó sus ojos a Dios muchos de ustedes solo conocían pero hoy han levantado sus ojos a Dios al que todo lo puede al que todo lo sabe al que todo lo tiene y se han vuelto a Dios Rahab se está volviendo al Dios vivo era una prostituta y dejó su pasado y se volvió a ese Dios del cual había escuchado y levantó sus ojos mira como levantan sus ojos dice os ruego pues ahora que me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros así lo haréis vosotros con la casa de mi padre o sea con mi familia ¿cuántos dicen amén? entonces la historia de Rahab es una historia increíble de como Dios usó una mujer para poder salvar toda una familia si lo hizo con ella lo va a hacer contigo tú eres del inicio de la salvación de toda una familia entonces hay un inicio ustedes son el inicio diga conmigo inició Dios la salvación de toda mi familia no estás en derrota estás en victoria cuando entraste por esa puerta Dios te vio a ti y detrás entrando toda tu familia aleluya entonces vamos a ver cómo hizo cómo le dio las instrucciones Dios que hizo Dios con Rahab que la familia de ella terminó salva o sea venía destrucción a todo Jericó a todo su mundo porque el pueblo de Dios estaba entrando iban a destruir todo pero su casa no fue destruida ¿qué pasó? ya entonces tu familia la familia de Rahab estaba en peligro por todo lo que venía y en temor y en miedo y hoy en día las familias están en peligro por todo lo que está pasando inmoralidad para llevarles a que pierdan su salvación o que muchos de esa familia nunca lleguen a ser salvos cuando entienden hasta ahí entonces según lo que nos dice la Biblia tu familia puede ser salva no importa tu pasado que tremendo pasado el de Rahab ¿no es cierto? ese tremendo pasado de ella ella no tenía una profesión no era una ama de casa era una prostituta una mujer de la calle tenía un pasado muy oscuro un pasado muy duro porque eso es duro y tenía un pasado muy doloroso todo le rechazaba me imagino era considerada una mujer moralmente descalificada pero a pesar de su pasado de su condición Rahab se atrevió a decirle a Dios salva a mi familia ¿cuántos dicen lo mismo? yo sé que a la final te has vuelto a Dios no solo por ti tienes seres que tú amas con todo tu corazón y tú como Rahab le puedes decir salva a mi familia no solo a mí sino a mi familia por mí por mi fe y porque me voy a involucrar ¿cuántos dicen a mí? Rahab amaba y dio todo lo que tenía para salvar su familia a un Dios que todo lo podía ¿saben? que Dios todo puede ¿cuántos van a hacer lo que hizo Rahab? y tu familia va a ser salva si lo hizo por ella lo va a ser por ti hagamos lo mismo que hizo ¿cuántos dicen? amén entonces tu familia va a ser puede ser salva no importa tu pasado vuélvete a Dios y sigue las instrucciones de Dios quiere escuchar las instrucciones de Dios más adelante dice más adelante dice en Josué 2 19 al 18 no sé 18 y 19 dice he aquí le dice los espías que ella salvó y se fueron le dijo vamos a venir a destruir todo pero cuando volvamos vas a tienes que hacer esto o sea le dijeron tú debes hacer algo ¿qué es lo que vas a hacer? dice he aquí cuando nosotros entremos en la tierra a destruir a tomar posesión que dedicó de ese mundo como un día vendrá el Señor Jesús a tomar posesión de todo el mundo es algo siempre paralelo dice tú atarás este cordón de grana es decir rojo sangre a la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás en tu casa toda tu familia para resumir ¿sí o no? están leyendo ahí y reunirás en tu casa toda tu familia es decir por fuera de tu casa va a estar un cordón color rojo sangre y por dentro tiene que entrar toda tu familia y no debe salir porque dice cualquiera que saliera fuera de las puertas de tu casa su sangre estará en su cabeza y nosotros sin culpa amén entonces esto habla de dos cosas claras diga conmigo seamos espirituales lo que sucede en el antiguo testamento lo natural está pasando en el nuevo estos tiempos en lo espiritual diga voy a ser espiritual a causa de mi vida y de mi familia voy a ser espiritual porque en lo espiritual está mi victoria está la salvación de mi vida y de mi familia que no está diciendo Dios en lo espiritual Dios nos da instrucciones de salvación así como le dijo a Rajab nos ha dado la sangre de Jesús para estar cubiertos y nos ha dado la iglesia es una casa para permanecer encubiertos es decir necesitamos por fuera la sangre de Jesús que cubra nuestra familia y necesitamos por dentro traer nuestra familia a su casa porque en su casa estamos encubiertos la iglesia es importante es necesaria para proteger nuestra familia los espías le dijeron que entren todos en su casa si o no que entren todos en su casa porque si se salen de la casa ya no es mi culpa compadre amén entonces que debemos hacer en estos tiempos expectar orar interceder estar activos no estar pasivos para que nuestros familiares que a los cuales le estamos cubriendo todos los días estamos cubriendo no es cierto a nuestros familiares por menos que sea mi hijo la sangre de Jesús le cubre señor sigue en la farra cubrelo con la sangre de Jesús sigue con estas muchachonas lo cubro con la sangre de Jesús mi esposo sigue en alcohol lo cubro con la sangre de Jesús debemos cubrir con la sangre constantemente para que un día entren a la casa de Dios por esas puertas de tal manera que ya estarán encubiertos encubiertos quiere decir que ni el enemigo te ve porque el enemigo que quiere evitar que los que no son salvos reciban salvación y que los que están salvos pierdan su salvación es necesario la sangre de Jesús y la iglesia de Jesús en tu vida ¿cuántos dicen amén? amén salvación viene cuando como hoy pasaron muchos a recibir a Jesucristo en la casa de Dios cada vez que vengan acá adelante tú debes decir ahí va mi esposo ahí va mi suegra ahí va mis hijos chuchaki oliendo alcohol pero va a venir sí o no ahí pasa mi familia por eso cuando le decimos aplaudamos los que están viniendo aplaude como que tu familia completa pasó por esta puerta y viene acá a recibir a Jesucristo porque debemos declarar que tu familia va a decir tu Dios será mi Dios tu iglesia será mi iglesia porque amar a Dios es amar su iglesia amar su iglesia es amar a Dios como dijo Ruth Ruth dijo eso a su suegra le dijo tu pueblo será mi pueblo tu iglesia será mi iglesia y tu Dios será mi Dios cierra los ojos usa la imaginación imaginarse lo mejor se llama fe imagínate que toda familia que aún no ha llegado a esta iglesia que tú le cubres con la sangre pero que aún no ha llegado llegan hoy día pasan adelante levantan las manos y aún quebrantado como tú lo hiciste con quebranto reciben al Dios que tú tienes amén y amén diga conmigo tengo un Dios y tengo un pacto un pacto de sangre la sangre de Jesús me cubre no sólo me limpia me cubre me protege y diga y segundo tengo una iglesia que Dios que Dios me ha plantado en esa iglesia me encubre durante tiempo que el mundo está malo yo estoy protegido en la iglesia de Cristo amén y amén y mientras permanezca dentro de la casa Dios tiene cuidado de mí amén y amén es tan simple como eso el pacto tu Dios la sangre y su iglesia la Biblia dice que el mundo no se mejora está de bajada cada vez es peor por eso dice que un día viene el fin del mundo que es el día del Señor que viene por segunda vez cada vez va a estar peor entonces en estos días más que cuidar nuestra familia del mundo que cada vez está peor debemos cuidar que no nos salgamos de nuestra iglesia no nos salgamos de nuestra casa diga que está a su lado comprende compadre comprende comadre es tan sencillo como eso que nos congreguemos todos los domingos todos los sábados todos los seminarios todos los yo que sé vamos a tener noche de alabanza el viernes jóvenes vengan acá no dejemos de congregarnos pero sabe que una forma de plantarse en tu casa de probar y comprobar que tú no estás fuera de la casa es servir cuando tú sirves estás diciendo yo pertenezco a esta iglesia es como en tu casa en tu hogar haz que tus hijos sirvan laven o plancha la no es plancha la cama no tiende la cama plancha la ropa que hagan que te ayuden que siembren que te ayuden en tu casa eso hacen porque dicen esta es mi casa eso haga por la iglesia sirva aquí por ejemplo en comunicaciones siempre necesitamos ayuda anótese vaya hable con los que están ahí en niños necesitamos ayuda porque los que están sirviendo hoy día no pudieron venir ni al primero ni al segundo porque están cuidando tus hijos pero si tú tienes un llamado a los niños inscríbete para que el próximo domingo tú sirvas en tu iglesia y recibas en tu iglesia eso te da un sentido de pertenencia amén entonces en estos días más que cuidar nuestra familia del mundo que nos rodea debemos cuidar de que no salgamos de nuestra iglesia hay una gran diferencia entre un cristiano sin iglesia y uno con iglesia uno sin iglesia es un cristiano expuesto al intemperie es un cristiano descubierto pero un cristiano con iglesia es un cristiano encubierto y tú necesitas la cobertura de la sangre y la cobertura de tu iglesia para estar seguro hasta el fin del mundo por eso tu parte ahora es como Rajab Rajab creía entonces ella lo hizo primero creyó en ese Dios todopoderoso y luego siguió sus instrucciones amén la sangre de Jesús por fuera tu familia dentro de la casa no es al revés no es la sangre de Jesús por dentro y toda tu familia por fuera de la casa amén aleluya cuánto me siguen cuánto lo van a hacer cuánto se van a enfocar en su familia es el tiempo de que pongas tu fe en eso escúcheme bien entienda esto hay un lazo inquebrantable entre iglesia y familia no es una opción no es un algo adicionado la familia Dios la creó y la iglesia Dios la creó para proteger la familia cuánto dicen amén es inquebrantable si eres cristiano la iglesia es el centro de tu familia y esta iglesia la familia es el centro de esta iglesia la iglesia se trata de familias la visión de Dios se trata de familias todos aquí tenemos una familia eso se trata por eso nuestra iglesia es una gran familia hebreos 10 25 dice hebreos 10 25 dice no dejando de congregarnos no dejando de hacer iglesia no dejando de tener iglesia no dejando de estar en la iglesia como algunos tienen por costumbre mira que está a tu lado dejará esas costumbres no cerraste de cosas si no exhortándonos ¿por qué no fuiste a la iglesia? ay no moleste ese domingo quería irme con mi familia no tenías que traer tu familia acá el domingo es para traer la familia no para llevarte para irte tú con tu familia que no viene te vas y terminas yéndote tú también no dejando de congregarnos dice si no más bien exhortando y tanto más cuando ves que aquel día se acerca ¿cuál día? el día que viene ya hay un arrebato el día que como en la época de Noé que cayó la inundación o aquí en ese día que entró todo todo el ejército israelita y destruyó Jericó ya viene ese día aquí y lo que era no será más cuánto más que aquel día viene que tenemos que estar en la casita porque Dios no se responsabiliza les dijo ahí no los espías yo no me responsabilizo si estás fuera de la casita en ese día cuántos se les van a responsabilizar de estar en la casita y lo segundo trae tu familia a la casita cuánto lo piensan cuántos cuánto lo están creyendo cuánto lo van a hacer entonces porque es esta palabra hoy día para que en tu familia tú eres el primero en todo hay un inicio Dios te salvó a ti para salvar tu familia a través de ti por eso hoy vamos a renunciar a toda pasividad respecto a los que más amamos debemos traerles por esas puertas y algunos ya están trayendo a sus padres sus hijos que tremendo no porque ese día se acerca iglesia y no me diga a mí es que no me dijo pues el avisado ve el mal y se aparta el tontito pasa nomás y todo el daño le cae en la cabeza cuántos avisados hay aquí enfócate en tu familia hijo cómo lo hacemos escúchame bien con fe la manera como se hace es con fe fe en que Dios es todo poderoso para cumplir su palabra que si él te dijo tú y tu casa serán salvos esa es la promesa que tengo que reclamar que tengo que orar que tengo que interceder que tengo que visionar que tengo que visualizar que un día tu familia estará acá adelante y estará sentándose ahí y estará bajo cuidado sin temor del día de la venida de Jesucristo es por fe hay que usar la fe ya ustedes ya usaron la fe para sanarse la fe para sanar a otros ya usaron la fe para salir de esa deuda cuántos dicen amén a muchos les desapareció la deuda otros fueron sanados del incurable ahora usa esa fe en algo o algo súper más grande para guardar el tesoro más grande para salvar el tesoro más grande que son tus hijos que es tu esposo que es tu esposa se usa la fe cuántos dicen amén y Rajaf más que todo yo veo la fe en esta mujer y le dice ese Dios todopoderoso ese Dios que todo le teme ese Dios que lo puede todo ahora pongo mis ojos en él y le pido a ese Dios salva a mi familia es un Dios poderoso declaró ella es grande él puede destruir una ciudad cómo no va a salvar mi familia y se volvió y siguió las instrucciones y puso ese cordón color sangre en la ventana y trajo toda su familia a su casa se imagina yo no sé cómo convenció a que le crean Dios todopoderoso te va a dar la virtud el favor sobre tu familia para que te crean que en esta casa hay salvación que vale la pena adorar a Dios que ese domingo le dediquen a Dios para que ellos y su casa sean salvos y sean sanos Rajaf convenció a su familia imagínate tenía la situación de su virtud y de su pasado pero cuando levanta los ojos a Dios la gente comienza a ver un cambio en tu vida comienza a ver testimonio en tu vida esta Rajaf está distinto Dios me tocó y te comienzan a creer y hablas con tu testimonio y oras por ellos y toda la casa terminó toda su familia terminó dentro de la casa no es suficiente señor salva a mi familia donde quiera que estén pero yo te ofrezco ayúdame a traer mi familia a la casa porque dice Dios que si la traes a la casa tú y tu casa se mantendrán salvos soñemos acerca de nuestra familia no soñemos solo de finanzas solo de restauración que se soñemos con nuestra familia y el mejor sueño es verles salvos porque aquel día ya viene amén entonces esta mujer fue tenaz la fe de esta mujer estaba dispuesta a dar todo por su familia a un Dios que lo podía todo ella descubrió eso su familia estaba en peligro tu familia está en peligro y dijo les van a pasar por espada el fin del mundo va a ser peor vienen pestes vienen situaciones terribles no quieres que tu familia viva eso valo todo por tu familia a un Dios que lo puede todo entiendes ella su fe despegó y comenzó a confesar yo te leí que tu Dios es poderoso tu Dios abre los males tu Dios abre destruye ciudades y de un pasado tan tenaz se volvió una mujer de fe fue tan grande su fe tan grande que en el Nuevo Testamento ella está incluida en Hebreos 11 que es el salón de la fama de los héroes de la fe es necesario poner tu fe como lo puso Rajab en ese Dios que había escuchado ella creyó que el Dios de los Hebreos era todopoderoso para salvar su familia y hoy quiero invitarte si Dios te cambió a ti puede cambiar tu familia ya empezó contigo estoy de acuerdo en la salvación que es personal pero sé que también hay en todo hay un inicio Dios inició salvándote a ti para terminar salvando toda tu familia siempre hay un inicio tú eres el inicio tú eres el Adán tú eres el Noé tú eres el José tú eres la Rajab tú eres esa persona tú eres el inicio de la salvación de toda tu familia hagamos una oración por todos los nombres que has escrito ahí una oración de salvación como nunca antes que el que empezó la buena obra dice la Biblia a través tuyo en tu familia terminará la buena obra con toda tu familia te invito a tener la fe de Rajab era la primera salva de toda una generación y tuvo tanta fe que ella fue la abuela de Ruth que fue la abuela de David el rey David el más grande rey que nunca perdió una batalla y tuvo tanta fe Rajab ella fue el inicio de su generación y en su linaje a través de su linaje nació Jesucristo cuánto más puede hacer contigo si solo crees disponte este momento te invito a tener esa fe y vamos a orar por esos nombres y dile Padre Celestial estos nombres que he escrito en mi mano que he escrito en mi celular te los presento como Rajab lo hizo yo creo que tú eres el rey todopoderoso que abre mares destruye ciudades a ti te pido hoy como me salvaste a mí salva mi familia los veo entrar por esa puerta los veo llegar al altar y rendirte ante el Dios que todo lo puede y declaro que me dirán aún confesarán tu pueblo será mi pueblo tu iglesia será mi iglesia y tu Dios será mi Dios amén amén y amén y amén y amén Dios escuchó tu oración y termina diciendo segunda de Pedro 3 9 el Señor no retarda su promesa de salvación y es que ya viene y ya nos vamos porque muchas veces de año en año decimos será este año que ya nos vamos cuántos se van conmigo y dice ahí el Señor no retarda esa promesa según algunos lo tienen por tardanza que va él no retarda él no lo retarda él tiene paciencia para con nosotros no queriendo que ninguno de nuestra familia perezca chau chau